Tras 25 días de arduas labores en el relleno sanitario del municipio de Octompe Blanco, se ha logrado sofocar el incendio de 20.000 m2 en el sitio de disposición final, informó este martes el presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez. El pasado 15 de junio, como se recordará, fue cuando el Cuerpo de Bomberos inició con las acciones para combatir un incendio en el relleno sanitario, que de acuerdo con el director general de Bomberos, Rescate de Emergencias Médicas y Desastres, Luis Fernando Ventura Ná, se produjo a causa de los cambios climáticos en el ambiente y el efecto lupa, dando pie así a la acumulación de gases y vapores en el área donde se produjo el incendio. El primer edil subrayó que a pesar de que el incendio ya esté sofocado, se mantendrá un enfriamiento continuo en toda la superficie durante los próximos tres días. Para Eclipse Televisión, reportó Pedro Carrillo. Eclipse Televisión Digital